Es cierto, vas a ser la dama de honor más linda del matrimonio. Gracias, chica. Ay, mi amor, feliz de ayudarte. Diviértete. Bailo un montón y agarro el ramo sobre todo. Gracias. Chao. Se acabó la queratina para hacer laseados y la lima de uñas para el manicure. No te creo, si quieres voy a comprar. Mamita, yo puedo ir a comprar si quieres. ¿Y eso? Estabas con la oreja parada. No, si no es que estaba deseoso nomás. Pero déjenme ir a comprar, así pueden atender tranquilas. Ay, no sé, mi amor, donde compramos es lejos. Ay, mamita, pero puedo ir al micro normal y que me fuese a perder tampoco. La verdad, ayudarías. Aquí está la dirección. Me llamas apenas llegues para saber que estás bien y hacer el pedido. ¿La plata? No, a ellos les pedimos a crédito. ¿Sabes qué micro normal para llegar hasta allí? Es un barrio tranquilo, pero igual fíjate y ten cuidado. Ya vengo. Cuídate, ¿ah? Chao. Chao. ¡Ve! ¿Puedo decirte algo? Creo que Kevin quiere salir solo para ir a otro lado. Tú sabes cómo son los adolescentes. Ellos nunca se ofrecen a ayudar en nada solos. Sí, yo también lo pensé. Pero ¿qué que puedo hacer? Está aburrido acá en la casa de vacaciones. Tampoco lo puedo tener preso. Por eso le pedí que me llame cuando llegue. Es lo mejor que puedes hacer. Siempre estar atenta a él. Bueno, permiso. Mi mundo eres tú, la mujer que soñé. Llegaste a mi vida y volví a nacer. Tú eres el sol que alumbra mi ser. Ya llegué, puntual y lista para empezar. Como debe ser. Y a este ensayo hay que darle con todo. Tenemos una sorpresa, pero no sé si Morocho quiere decir. Esta noche no solo va a tocar la familia. Manuel ha anunciado un duelo. Pero un duelo no con cualquier orquesta. Sino con Amaya Hermanos. ¿Un duelo? Ay, Diosito, para eso sí que no estaba preparada. Pero si ganamos, eso significa un montón de publicidad para el relanzamiento de la orquesta en el palacio. Nada de si ganamos. Vamos a ganar. Confiamos en ti. Me enamoré de tu mirada Y todo fue sin palabras Sentí algo diferente Invitada especial. Ay, Belén. ¿Quién lo diría, no? Hace poco cuando cantaba rancheras esto era un sueño. Pero se hizo realidad. Y es solo un comienzo. Gracias, Sergio. Ahora que vamos a cantar juntos, me gustaría que fuésemos amigos otra vez. Claro que sí. ¿Qué más podríamos ser, no? Sin insinuaciones, solo amigos, ¿ok? Amigos. Y como amigo, te quiero decir lo que otros no se atreven a decirte, ¿ok? Si me vas a decir algo sobre mi voz, sobre cómo mejorar en el canto, en lo profesional, te lo voy a agradecer. Pero nada más. Ja, no solamente quiere explotarte. No te va a dejar surgir como cantante. Te va a tirar para abajo. No te merece. Lo primero que te digo es lo primero que haces. Es fácil negar la verdad. Me consta. Pero un día la verdad te explota en la cara. Mira, déjalo. No por mí, ni porque yo tengo un chance contigo, sino porque es malo para ti. Es malo para cualquier chica. Está claro que es imposible ser amigos, Edgar. Me haces muy difícil volver a la familia, ¿sabes? Eres como la parte incómoda de todo esto tan bonito. ¿Por qué? Porque te digo la verdad, como hacen los amigos. Pero tú no quieres mi amistad. Tú quieres solo mentiras. No soportas que Jano y yo nos amemos. ¿Sabes qué? Cuando cante acá, hablemos lo mínimo e indispensable, por favor. Estás tan ciega. Edgar, una palabra más sobre Jano. Y te juro que voy dando a tu papá y le digo que renuncio porque me acosas. Y no queremos llegar a eso, ¿verdad? Así que a partir de ahora, hola y chao, nada más. ¿Entendiste? Ahora te molesto, te irrito. Pero pronto se te van a caer las vendas de los ojos. Y me vas a dar la razón. Cantar con la familia es una gran decisión. Es el primer paso para ser libre. Ese es el camino que debes tomar, Belén. Prometo no decirte más. Dame tu mano. ¿Qué quieres, loca? Dame tu mano. ¡Au! Loca, ¿qué tienes, ah? Ay, ya no lloriquees. Haremos un pacto irrompible. Un juramento eterno. A partir de ahora, nuestros destinos están más unidos que nunca. Oye, tú de verdad estás loca, ¿no? Me has cortado la mano. Mi herramienta de trabajo, con eso tú con mis timbales. Aparte de la sangre me da nervio. Repite conmigo. Ahora somos uno. Repite. Ahora somos uno. Ahora somos uno. En la vida y en la muerte. En la vida y en la muerte. Está bien, cierra los ojos. En la luz y en la oscuridad. Repite. En la luz y en la oscuridad. En la gloria y en la desesperación. En la gloria y en la desesperación. Júralo. ¡Júralo! Ya, está bien, lo juro. Pero suéltame. ¡Suéltame, te digo! Te comunico que ya no podemos excedernos con los gastos. Ya no voy a ganar la fortuna de antes. Y si queremos mantener un ritmo de vida modesto, pero digno, tendremos que deshacernos de gastos innecesarios. Ya sé por quién lo dices. Por la inútil de Flavia. Empezando por ella. Como dama de compañía es un lujo innecesario. Además es muy curiosa. No me gusta tenerla tan cerca. Le di hasta fin de mes para que se largue. A mí ya no me sirve. Es más. Nunca me sirvió. Mejor que vuelva a rogarle a su hijita que la perdone. Y que juntas ponga su puestecito de gelatinas. En vez de estar haciendo tonterías satánicas, ¿por qué no hablamos de plata? Quiero el 50% de lo que saquemos. Imposible. Te daré el 30% y es lo justo. Yo no voy a arriesgar a mi pellejo por menos de la mitad. Quiero el 50% o lo haces tú sola. Ay, gatito llorón, cobarde y ambicioso. Te daré el 40% y es mi última oferta. A ti solo te necesito para el final. Vale. Chau!